La participación en el federal, sí, cuesta mucho dinero, cuesta mucho esfuerzo y fundamentalmente en el inicio prácticamente de la temporada futbolística. Y estoy dialogando con el amigo Galarza, presidente de Atlético Cadete, nuestro representante en este torneo. Buen día, ¿cómo estamos? Buen día, Bavi, para vos y para toda la audiencia. Bueno, estamos a la expectativa, mañana es una jornada más, un cadete que viene rayando a gran altura, ahora punteando la primera zona del clasificatorio, la primera parte, si bien es cierto, compartido, pero no es menos cierto que con un mérito. Y ahora la revancha con Monumental en cancha de defensores. Mañana, ¿verdad? Sí, jugamos mañana 21 y 30, aprovechando que es fin de semana largo, la gente de Trenkelaugen de Monumental aceptó el horario propuesto y bueno, así ya los chicos después tienen el fin de semana libre para el que quiera viajar o el que quiera estar un poco más libre con su familia. Claro, me parece muy positiva la idea, ¿eh? Sí, la pensamos, el grupo de gente que trabaja nos interesaba y gracias a Dios aceptaron la gente de Trenkelaugen, porque tienen que aceptar ellos cuando uno cambia el día del domingo, tiene que aceptar el rival. Claro, Diego Fune trabajando con mucha seriedad y bueno, ¿sabés algo del representante de Locastro? No, no, eso es una cuestión técnica que calculo que ya debe tener en su vida quién va a ser el reemplazante, pero la idea es que él lo termine de definir hoy. Bueno, ¿ya tiene la nominación de árbitros? Sí, es de Bragado, una terna de Bragado. ¿Ah, sí? Sí, 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 vienen de Bragado. Así que esperamos que, bueno, que tengan un buen partido. Bueno, y que la noche y las condiciones climáticas, bueno, favorezcan un 100% para que la gente responda, porque a este cadete hay que apoyarlo, hay que trabajar mucho, cuesta mucho dinero la participación y el apoyo del público es indispensable, ¿eh? Sí, sí, esperemos que la gente acompañe, creemos que es un lindo horario, ya los comercios cierran, la gran mayoría dejan de trabajar, entonces la gente está un poco más libre, sabemos que la gente de defensores tiene un buen servicio de cantina y que la gente puede ir a ver un buen partido de fútbol y comer algo ahí. Bueno, y a prepararse después para viajar en los otros partidos, nos tocan dos de visitantes. Sí, tenemos un viaje largo que es a Barrio Norte, allá, bueno, América, que jugamos con Barrio Norte, un viaje largo, son 150 kilómetros. Sí, pero hay que hacerlo, ¿eh? Sí, 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 bueno, después habrá que viajar un poco más si Dios quiere y tenemos la suerte de clasificar. Esperemos que sí. Yo te agradezco mucho la participación en la mañana, felicito el esfuerzo de cadete, un cadete que no podemos negarlo, entró duditativamente en un certamen que hasta ahora lo lleva bastante, bastante bien, yo diría muy bien y con expectativas realmente especiales para pasar a otras instancias, ¿eh? No, gracias a vos por preocuparte y por brindar la información a toda tu oyente que muchas veces, como lo definimos en la semana, no tienen conocimiento del horario, bueno, y gracias a vos, a todo tu público le llega la información. Gracias, muchas gracias. No, gracias a vos, que tengas buena mañana. Espero que sí, gracias. De esta manera hemos estado en contacto con la autoridad máxima de...